¿Por qué estarán así donde vamos? Estoy acá atrás, por un poco Son formaciones de ave Mira, son varias Ajá, sí son formaciones Pero qué raro, ¿eh? A veces así se... Allá al fondo también, mira Ajá, a veces así se... Wow ¿Será por la lluvia o por la escasez? Ya se van para allá, se están reuniendo con otras, mira Allá llegaron otras al fondo Están equivocando, ¿eh? No, no, no No, no, no Qué rara formación de parvadas, miren Cientos de aves No sé de qué tipo de aves sean Están muy lejos Pero están dando vueltas en redondo Aquí en la zona de Veracruz A la altura de Tejería Estamos a la altura de Tejería, miren De aquel lado también es Tejería Progreso Y las otras se fueron un poquito más hacia allá Pero en esta zona están Aves en círculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!